Un simulacro de un accidente aéreo se cumplió esta mañana en el aeropuerto Malescarla Mar en Cuenca. El propósito de esta práctica fue la incorporación de 12 nuevos bomberos. Los nuevos bomberos del aeropuerto para graduarse actuaron, prendieron fuego y mediante tiempos reales intervinieron. 12 bomberos apagaron el incendio, todo esto con el apoyo de tres motobombas totalmente equipadas. Existen algunos cursos que ellos tienen que cumplir, uno de ellos es justamente este curso inicial, en el cual efectivamente los bomberos estarían capacitados en un 100% para intervenir en cualquier caso de eventualidad dentro del aeropuerto, es decir, en algún accidente o cualquier otro tipo de eventualidad. Los 12 bomberos realizaron un curso de 15 semanas de duración, con 550 horas académicas, programadas en 28 materias, todo esto dentro de la normativa internacional, bajo la vigilancia de la Dirección de Aviación Civil. 15 semanas de sacrificio de todo el personal, porque han doblado turnos y más que todo los compañeros han hecho otros horarios de su trabajo, han dejado a sus familias, han trabajado los fines de semana para completar este ejercicio y que hoy satisfactoriamente lo están culminando. Este nuevo simulacro permite estar listos en caso de accidente aéreo. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.